¡Hola a todos! Soy Nadia Hez y bienvenidos a Let's Play Tokimeki Memorial Girlsite. La vez anterior pasaron muchísimas cosas y no pudo haber Tokimeki Memorial, desgraciadamente. Pero ya estamos en la ruta, finalmente, donde nos quedamos la vez pasada y ya tenemos una cita con Junpei, así que, pues, me quedé desperdiciando, ¿verdad? Ok, vamos a bajarle tantito el sonido a esto. Ok, vamos a ver una ropita que le quede bien a ella. No tengo mucha ropa, pero es que soy pobre y miserable. Bueno, ya tengo sexy aquí. No, 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 ya lo usé, no. Ok, cambiamos de lentes. ¿Vamos a cambiar de pantalones? Creo que este es deportivo, sí. ¿Qué tal así? Ah, mira, todavía. Y una blusita. Está todo atigrado. Ok, creo que ya. ¿Sí, verdad? Ok. Creo que ya. Ok, aquí vamos. ¿Esto va a estar bien? Estamos sobrestaturadas de tiliches en la corvo. ¿Nina-kun ya está aquí? Llegaste temprano el día de hoy. ¿Nina-kun también? ¿Nina-kun también? ¿Nina-kun también? Necesito tiempo para conquistar algunas chicas mayores. ¡Eso no estaba bromeando! Ah, dice, no hubiera sido poder que te hubieras puesto el verde. ¿Todavía pudo reiniciar el juego? A ver, ¿de haber sabido? ¿Puedo reiniciar? Reset. ¿Dónde está Reset? Emulación reiniciar. A ver. Me dicen, desbloqueas un diálogo especial. Ok. Lo quiero, eh. Al fin que, pues, tengo... Al fin que puedo reiniciar el juego cuando se me antoje. Y como no, eh... Era el principio... Hola, Koichi. Ok. Lo plus production. Ok. Ok. Ok, aquí vamos. ¿Continuar? Oh. Me equivoco de botones. ¿Por qué? Eh... Ok. Datos cargados. Perfecto. Bueno, me equivoco de botones porque tengo tantos juegos que juego en este canal que ya no sé ni qué hago. Ok. Entonces, Junpei estaba utilizando... Este. ¿Verdad? Y... Ahora... Nos hace falta... Para que sea sexy. ¿Eres la ama del juego? Ya sabes que se puso verde, entonces se lo falta ver, la verdad. Sí. Ok. Um... No. Ok. Quiero que el conjunto sea sexy. Sí, obviamente. Pero no me cuadra que esté así. Ok. Primero así. Primero esto, para calorcito. Luego así. No. Ahora sí. Eh... ¿Qué me falta? Creo que es todo... Bueno, voy a cambiar el accesorio porque es el mismo accesorio de la última cita y como que nos vamos muy copia. Nos vemos como fotografía así ya... Como dice en mi casa cuando uso el mismo tipo de ropa. Para eso es de fotografía. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Realmente me gusta ese lado gentil por tu parte. Mmm... Solo te deberías seguir, por ejemplo. Vamos a acercarnos. ¿Hmm? ¿Nani? Ah, más, más, más. Eh, ¿nani? Oh, ¿nano me quito? Oh, ¿encontraste algo? Sí, un chico lindo. Jeje. Ah, ¿de acuerdo con la misma vienda? ¿Tienes el mismo traje de la misma tienda que la mía? ¿De verdad? Mira, hasta parece el mismo diseño. Parecemos pareja ahora. Mira con mi... Tenemos el mismo gusto de ropa entonces. ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Hoy, vamos! ¡Hoy, Kiko! ¡Sí, aquí estamos! ¡Apresúrate! ¡Fuyuda, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? ¿Nani? ¿Eh? ¿No? ¿Estás enrojado? ¡Uy, esto es enrojado! ¡Qué tierno! ¡De alguna manera me imagino que tú eras buena en esto! ¡Vamos a sonrisa! ¡Fuyuda, ¿no? ¡Echi! ¡Pero bien! Si ese... Si ese es que hay, déjamelo a mí. ¡No te he juzgado mal! ¡Eres increíble! ¡Fuuh! ¡Sami! ¿Nani? ¡Samiなら, mozco cochequina yo! ¡Seudenki de pachito! ¡Iy yo! ¡Motro giuっと kumdemo! ¡Bien puede sostenerme con fuerza! ¡Uy! ¡Le toco la mano! ¡Y ahí realmente lo impresionado de la cita del día de hoy! ¿No hay seguido, Teniente? ¿De qué sí? ¡Ah! ¡Estoy seguro de que continuaré pensando en ello en la cita del día de hoy sonreando para mí mismo cuando vuelva a casa! ¡Uy! Un critical, sí! ¡No hay un critical! Hiddycall eh ¿Debería irte a casa? Es peligroso Sostiene mi sosten... sostenerte tus manos me hace bien Sostenme con fuerza Gracias por encaminarme a casa De nada, adiós Nos acercamos Besitos No bueno, besitos no Besitos no, todavía no Todavía no, pero algún día serás mío Digo, serás de todas I'm sorry Aquí compartimos A ver, tú siempre Eres bienvenida con esa manera excesiva De tocarme Probablemente te queme, pero Probablemente te queme Si lo haces demasiado Yay, Nina, que me parecía Extremadamente feliz Uy, qué tiernos Bien Todavía sigo a nivel 1 de Pero vamos muy bien Entonces Significa que Charm Se va a probar Se va a comprar No, no, no No. Llegamos ¡Ahora! Ya creo que Se va a comprar No pienso Ya lo he ordenado. Deberían entregarlo pronto. ¿Masi? ¡Súrgué! ¡Móo! ¡Decitando! ¡Bacabre, ¿de verdad? ¡Tenemos bastantes! ¡Tenemos bastantes en la bodega temprano! ¡Se están vendiendo como hot cakes! ¡Tengo que ver! ¡Móo! ¡Sai Hatchu Zumi Nanda! ¡Ceque muy rápido! ¡Tencho Kaomake no te guapa! ¡Sasuga! De todas formas, realmente lo has logrado. Eres excelente. Podría ser la manager pronto. Me siento avergonzado. ¡Ajá! ¡Él me la come! ¡Me siento tan feliz! ¡Yuy! ¡Ahora soy hermosa! Todo ha ido bastante bien esta semana. ¡Suscríbete! ¡Vamos a más rival! ¡Ay! ¿Qué estás poniendo más bonita? Mis rivales deben estar incrementándose. ¡Yey! ¡Jajaja! ¡Pillo! ¡Ah! ¡Es Nina-kun! ¡Ey! ¡Perdóname! ¿Y por qué me estás regañando? ¡Ay! ¿Por qué me estás regañando? ¡Debido a que mereces ser regañado! ¿No es así? ¡Parece que tienes muchas pancartas que estás cargando! ¡Mah! ¡Tenga! ¡Anta to i! ¡Himurochi to i! ¡Nan nano! ¡Sono sordosa! Bueno, sí! Tanto tú como Himurochi son bastante agudos. ¿Onesan, ¿estás libre? ¿Onesan? ¿Estás libre? ¡No! ¡No lo estoy! ¡Da lo mejor! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Parece! ¡Parece! ¡No! ¡Parece! ¡Angato! ¡Chau tascatta! ¡Ah! ¡Estoy exhausto! ¡Muchas gracias! ¡Realmente me salvaste! ¡Jajaja! ¿Eso es todo? ¡No! ¡Masa ca! ¡No! ¡Imposible! ¡Yasashii oeneesan! ¡Ore to pack juice de amai hitotoki o sugo sanai! ¡Onesan! ¡Eres tan amable! Bueno, ¿pasarías un dulce momento tomando un jugo conmigo? ¡Oy, coqueto! ¡Mucharon! ¡Gocitou surunde! ¡Por supuesto! ¡A mi cuenta! ¡De acuerdo! ¡Pasaré un poco más de tiempo contigo! ¡Kimari! ¡Ya! ¡Gol! ¡Está decidido! ¡Entonces vamos! ¡Ay, qué dulce! ¡No, no, no, no! ¡No voy a comprar! ¡No voy a comprar! ¡Quieto! ¿Oh, sí? Ok, vamos a ver primero cómo está el calendario de la semana Ah, se vienen exámenes, ese cumpleaños de Kono Senpai Y hoy, sí, derrite, ¿no? Y San Valentín todavía le falta, San Valentín como un mes casi prácticamente Ahm, nos vamos de compras, creo yo Tenemos dinero, tenemos tiempo, tenemos amor Y sobre todo dinero Ahm, vamos a comprar ropilla Oh, ay, me dijeron que la tienda donde se Se compra la ropa de Arashi También encontramos alguna de Yunpei, así que Boutique Pamela, no recuerdo ¿Es en Boutique Pamela? Creo que es en Boutique Pamela Ok, vamos a ver No No es tu ropa para cuando sales con Arashi No Este es estilo más sporty No, como que no No No, 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 no De nada Pero, no Este, no Ok, vamos a Boutique Nene Vamos a ver si aquí hay algo bueno Ok, vamos a ver Vamos a ver Ay, kimonos Pero yo ya tengo kimonos, así que no Vamos a ver A Yunpei le gusta el rosa Así que Está bien este ¿Tengo cupones de descuento? Ok Más rosa ¿Qué tal este? ¿Y este? No, este no No ¿Qué tal este? Se ve bien Lo compro porque está rosa Pero no es que me convence demasiado ¿Qué tal este? Y hay mucha ropa nueva, eh Esta ropa es más como para Rukam Creo yo Vestidos No, no requiero nada de esto Bueno No La vaquera ¿La vaquera me dicen? ¿Ropa vaquera? Esto se ve como vaquera Ok Estas son como para no ser las pompis Esto es para quien tiene buenas piernas Bueno, Bambi tiene buenas piernas Yo no Ok ¿Qué tal está? Ok ¿Qué es eso? A ver qué dice No, no leí No, no entendi Ok ¿Quieres aplicar estos compones? Claro que quiero Creo que ya podemos irnos Lejar la tienda Gracias Gracias Ay, no llegué al 30 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 Ok, lindo compadre Ok, lindo compadre ¿Me encontré a alguien? ¿Esa persona ya es...? Izumi-chan Izumi-chan ¿Ruke Itamao? Mi mente acaba de explotar ¿Ruke Itamao? Estos dos son incompatibles Wow Estoy sorprendida Sinceramente Bueno, no es que no sean incompatibles Ruke es listo Y pues Ha de tener cosas en común con Itamao Pero No son del grupo usual estos dos Ah, Ruka-kun Y Kono-senpai también Hola, Hirai-san Ah Hola, Hirai-san Ruka-kun ¿Qué es lo que hiciste en esta ocasión? ¿Eh? ¿Nanimo? Te digo que sa... ¿Ore te... ¿Sonna? Ah, nada Por cierto ¿Por qué siempre piensas Que he hecho algo malo? Pero... Ah, ha, ha, ha Nandemo nai yo Justo, ne Bike o mi se te mora Tanda Ah, ha, ha Niii bike da ne Ah, ha, ha No es nada Él solamente me mostró Su motocicleta Es realmente genial De hecho ¿Kaiichou monote miru? Cierto ¿El presidente quiera Quiera montarla? Zannendakけど Boka menkyo ga nai kara Yok se vi saれてる mitai da Ah, ha, ha, ha Ha, 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 ha Bastante malo Pero no tengo la licencia Parece que la Le das buen mantenimiento Debe ser bastante rápida, ¿verdad? Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Realmente rápida Ko Ko Hace bastantes Ha hecho bastantes Cambios en ella Pero Soy más rápido De él Cuando se trata De Conducirlo Pues Puede ser Porque Ruka Es un Más arriesgado Que Koichi No por Ligereza Sino porque Ruka No Tiene Cuidado Ya veo Entonces Koichi ¿Lo Conduza También? ¿Sí? Creo Que Siento Algo Tamao ¿Qué es? ¿Tamao algo? Yo no sé Pero ya La actitud De Tamao Me está Pareciendo Sospechosa Ya veo Ustedes son hermanos Así que Ustedes Chicos Conducen Hacia la escuela Eso salvará Mucho tiempo ¿Verdad? Sí Cierto Usualmente Para ir a casa Solamente Toma Ey ey Ruka kun Tamao Sí Supongo Que Por supuesto Esto, tomar un vehículo de motor hacia la escuela viola las regulaciones de la institución, lo sabes, ¿verdad? Eh, bueno, lo sé. ¿Lo sabes? Así que lo sabes. No. ¿Dónde? ¿Lo sabes o no? Lo sé. Bueno, entonces me retiro. Conduce con cuidado, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Acaso me atrapó? Supongo. Mira, Tamao con su banderita de inocente, pero sí, ¡traposo! Lo atrapó, pobre Roca. Ay, no, eso fue bastante inteligente por parte de Tamao, ¿eh? Nene, kimono, ok. Before exams. La atmósfera de la escuela se siente formadora. Ok, eso ya lo hemos visto antes, pero... Déjenme revisar todos los correos para que no me salga con que no. Pero, ¡ay, Tamao! No esperaba este tipo, este giro de acontecimientos. La verdad que no, o sea, de repente parece que era una conversación así, este, normal, ¿no? O sea, sin problemas y todo, y de repente como que se notan las intenciones de Tamao. Ay, tengo muchos correos que no había revisado. Pues casi desde el inicio. Joder, lo va a matar por boca floja. Ah, miren, para este, ¿cómo se llama? Para el trabajo que tiene Arashi. Pero casi lo agarra, eh. Casi lo agarra. No pudo, pero casi. Bueno, nomás le dijo que condujera con cuidado, ¿no? Ya, creo que ya son todos Ajá, bueno Tamo de inocente no tiene nada Le dicen, me dicen en el chat Si, de nada, de inocente no tiene nada Pero lo de tonto no tiene Bien que sabe Lo único que no le dijo fue cuando se hacían De su casa a la escuela Pues sí Ok Vamos a estudiar, seremos unos Ah no, espera Ya tenemos mucha inteligencia, tenemos suficiente Creo que, a ver ¿Sports también se maneja en este tiempo? ¿Se ve favorecido en este tiempo? Sí, entonces vamos al club Siguiente, por favor Aquí tienes Ah, Rukaku Wow, todos son dulces Algo de cola también Ah, son la misma cosa ¿Estás bien? ¿Comes con propiedad? Este es mi cena ¿Eh? ¿De verdad? Ah, me estamos bromeando ¿Qué tanto es? Siento como que Él no estaba bromeando Ruka ¿Cómo es? No Es que Ruka está arriba Si preguntamos Si preguntamos a A Millo Ruka va a estar arriba Ok, vamos a ver A ver, ¿cómo va todo? ¿Qué es lo que cree La gente de mí? Ok, vamos a ver A ver, Ruka Me quiere Kuichi Así como que Ah Perashi Así como que Junpei Ay, miren Está bien arriba Junpei Tomao Así como que Bueno Que no me salgan Con que Doble, doble Por todo, ¿eh? El único que no está Activada Es Seiji Eh, no Es todo Ok Creo en La guía de las estrellas Y Vamos a ver Entonces A ver Vamos a ver Esta semana ¿Qué nos corresponde? Hacer ejercicio Quiero robarle A la cámara a Nina Pero Nina está arriba Vamos Izumi-san Izumi-san Ah Nina-kun ¿Qué ocurre? Digamos Que estás libre Este domingo ¿Estás libre, verdad? Sí Estoy libre ¿Entonces quieres ir Al centro De videojuegos? Sí Seguro ¡Yosha! ¡Anta Tengo el primer viaje De estar contigo Todo el día Entonces Nos encontraremos Este domingo En la estación Ok 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 Los dos debemos Tener cuidado De no llegar tarde Sería un desperdicio De nuestro tiempo Nos vemos Ahora que recuerdo Ahora que recuerdo Casi hace el cumpleaños De Kono Senpai ¿Debería darle un regalo? Claro que sí Pobrecito No nos quiere Tamao Tamao Perdóname por no darte Amor Express train number plate Esto es el de Tamao Algún día serás mío Tamao Como todos Todos serán míos Perdón 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 por llamarte aquí ¿Qué es lo que ocurre? El día de hoy Es el cumpleaños De Kono Senpai ¿Verdad? Aquí tienes un regalo ¿Para mí? ¿Para mí? Perdóname No debes causarte molestias Por favor Ábrelo Yo quería esto Maravilloso ¿Te dije que yo lo quería? Es el mejor regalo Muchas gracias ¡Yay! Parece que él está Extremadamente feliz Oh Senpai Uy buena semana Hicimos ejercicio Todo ha ido bastante bien Esta semana Estás brillante Es como si estuvieras pasando Tu juventud Al pleno ¡Yay! Aquí está ella Bambi Es hora del Es hora De la pijamada ¡Ah! Hanna Tsubaki-san ¿Una pijamada? ¿Cuándo será? Esta noche Esta noche En casa de Karen Sí, ¿qué tal? ¡Muchas gracias! Sí, ¿qué tal? Debe ser divertido Ok ¡Yata! Bambi ¡Me amo! ¡Yay! Bambi Te amo No puedo esperar Sí Entonces nos vemos después Adiós por ahora Una Una pijamada No puedo esperar Ok Dicen una pijamada Puedes Skippearla, ¿no? Ya le hemos visto Muchos Le hemos visto Montones Sí, me lo puedo sentar Déjame ver A ver, a ver, a ver ¿Se acuerdan? ¿Qué puedo? Ah, ok Esto ya lo hemos visto Cuando me pregunte ¿Quién es? Sí Hay un chico En el que tengas interés Y ya saben A ver Sí lo tengo Obviamente ¿Quién es? Ok Nina-kun Nina-kun Creo yo Nina ¿Nina? ¿Nanca Fulgica ¿Nina? ¿Nina ha cambiado mucho Últimamente ¿No lo crees? No mucho en la superficie Pero Muy profundamente Creo que la tesora Bambi Eso es como Eso no como Yo lo veo Él es súper serio En esta ocasión ¿De verdad? Bueno Ya sabemos Sabemos quién es El rival amoroso De De Karen Ok 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 Ya Ya está Vamos a cambiar De ropa Sigue siendo sexy Pero debo cambiar De ropa Muy bien Ahora Ok Ahora hay que cambiar De Ajá No Espérame ¿Qué acaso está Funcionando más Del chat? Me están saliendo Muchas veces El mismo mensaje Ok Dormí aquí Ey 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 ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ay Me fui con ropa ligera Ay Qué vergüenza Abrázame Abrázame Me puse ropa Muy ligera ¿Qué te gustaría jugar? A ver Me dicen No es que tomaras un bolso Ya que estamos aquí Y vamos a encontrar Algo que nosotros Podamos jugar juntos ¿Otra vez tocar? Ah Bikrista Si Vamos a jugar Un juego de metales Un quiz A ver Vamos a Me interesa hacer eso Pero si me equivoco Déjenme guardar Esto Vamos a guardar Estado El estado Ademacionado Vamos a ver Si somos compatibles ¿Quieres revisar sobre ello? De acuerdo Vamos a hacerlo Vamos a revisar Nuestra fortuna En el amor Realmente no tuvimos suficiente tiempo Debería pedirte una cita de nuevo La próxima ocasión Vamos a quedarnos juntos Más tiempo Claro que sí Preciosidad Izumi-chan Eh Lina-kun ¿Cómo acabas de llamarme? De alguna manera Siento que me estoy acercando más a ti ¿Eso es malo? No 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 es malo En absoluto Sabía que dirías eso Vamos a acercarnos más desde ahora Izumi-chan Estoy un poco avergonzada No Si 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 ¿Puedes quedarte conmigo más tiempo? Claro que sí Vamos a acercarnos un poquito más Y le vamos a sonreír ¿Eso es mi cara? ¿Te preocupes? Ay Le pegué un criticante Si 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 Y se van juntos y de la manita, ¿eh? Como novios. Ya son novios que se salen con cosas. Por cierto, Anina-kun. Eh, tu show de televisión favorito. ¿Cuál es? ¿Tienes algún show televisivo que no te pierdas? Veo shows de variedad y algunos dramas populares. ¿Y has pasado por dramas? Sí, es importante encontrar las partes que valen la pena mirar. Debes ver bastantes shows también. Bien, entonces, ¿podrías decirme qué partes son las que ves? Las partes con muchísimas mujeres ma... O, ¿mujeres qué? Gente mayor, es importante entender a los ancianos, ¿verdad? Esa clase de cosas. ¿Qué clase de cosas? ¿Tú ves las partes donde hay mujeres maduras? ¡Oh, Junpei! Ah, de nada. Adiós. ¿Me puedo acercar más para el Tiss? Junpei le gustan las mujeres mayores. ¿Qué onda? Mucha, mucha, mucha skinship. Quiero verte. Cuando estamos juntos hace algunos momentos, pero... Realmente te extraño ya. Soy demasiado codicioso. Estoy un poco avergonzada, pero no soy feliz. Bueno, damas y caballeros, llegamos al número nivel 2 de Sweet Devil. Y sería todo por este video. Quiero agradecer a Sirena Alada, a Brass y a Tamara, que nos estuvieron aquí durante este directo conmigo. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima parte del Tokineki Memorial Girl's Eye. Ya tenemos a Junpei en nuestros bolsillos. Ruka se acerca peligrosamente. No le hemos pedido ni una sola cita, pero ya saben cómo son las cosas. Y bueno, no sé cómo seguir adelante, pero vamos al año número 3. Así que se pone interesante. Soy Nerea GS. Es todo por mi parte. Cuídense mucho, chicos y chicas. Chao. 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 Gracias.